Bueno, es que este conejo ha desplazado a otras especies autóctonas y amenaza la producción de cereales justo cuando este producto escasea debido a la guerra de Ucrania. Se ha juntado la tormenta perfecta. En Zamora, José Roales tiene sembradas, por ejemplo, 150 hectáreas y podría perder hasta 900.000 euros si estos devoradores acaban con toda su cosecha de cereales. Dependiendo de cómo acaben, si las comen todas o no las comen todas, pues ya veremos a ver cómo resulta. Pero vamos, pues en torno a 40.000 kilos de cereal, ponle una media de 225 euros la tonelada. Claro, pues es que José, este agricultor de Zamora, que es también responsable, por cierto, responsable nacional de cultivos herbáceos de la COAG, nos ha confirmado que estos conejos son mucho más voraces que los que había antes y también más listos y más resistentes. De hecho, no da con la forma de poder acabar con ellos. Yo no puedo utilizar ningún medio. No tengo capacidad. Yo no tengo escopetas como los cazadores para descastarles. Yo no tengo productos químicos como tienen las administraciones. Yo estoy ahí, pues, a la buena de Dios, a lo que quieran hacer los conejos con esas siete hectáreas. Igual que yo, estamos muchísimos agricultores en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!